Música ¿Qué importó que yo dijera imposible me sugerió? Eres solo un muchachito y ella sola, sola mujer Que feliz me sentía Que tontamente me desnudía Que a mí solamente quería Mi amor me arruinaría Y pronto ella me dijo La aventura está acabada Y nunca olvidaré La vuelta de su mirada Música 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 Música